Venimos a la receta del doctor, pero antes Apagame la baliza, mami, apagame la baliza Clic, 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 clic Pero antes voy a decir el Instagram Que es Carolina Papaleo Arroba Carolina Papaleo Y el doc, ¿cuál es su Instagram? Arroba Sergio Snieg Qué lindo está el doctor ¿Te gusta, Juli? Macherito, ¿eh? Mi conchito de grasa El Instagram, Vegetal Sí, Vegetal, por supuesto Vegetal, sí Bien, hablando de bizcochito de grasa Y de comidas Vamos a hablar justamente sobre algunas recetas Que tienen que ver para vos que tuviste COVID Y que te estás intentando recuperar Que por ahí estuviste hospitalizado O por suerte la pasaste en tu casa ¿Cómo hacer para recuperarte mejor a través de algunas recetas? Me parece muy bien Que yo ahora te voy a dar Yo tengo dos amigos que después del COVID quedaron ¿Quedaron? Que no sirven ni para reposar No, Capri ya estaba así, ¿eh? Capri hace... ¿Qué es? Así ¿Qué es lo que pasa justamente cuando uno tiene una enfermedad? Y más cuando tiene COVID Las enfermedades producen catabolismo El metabolismo, el metabolismo ¿Oyeron hablar? Sí, sí Esos procesos químicos que se dan Cuando uno hace anabolismo Lo que hace es acumular energía El catabolismo lo que hace es degradar energía Porque uno necesita toda esa energía para recuperar Para vencer a la enfermedad Entonces se consume más que nada el tema muscular Y necesitamos recobrar, entre otras cosas, masa muscular Y eso justamente es a través de las proteínas Pero justamente una de las cosas que vino a mostrarnos el COVID Es que uno puede tener alteraciones del gusto, del olfato Puede quedar con muy poco hambre Entonces vamos a ver la primera receta La primera receta tiene que ver justamente con... No es para comer Un reloj ¿Por qué? Porque justamente no le des mucha bolilla a los horarios de la comida No es que tengo que comer el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena Come cuando tenés ganas Come cuando tenés ganas Y si vos cuando empezás a comer Ya enseguida te sacías y ya no tenés ganas de comer más Porque una de las cosas que pasa con el COVID es esto Come a deshora Come ahora y en un ratito volvés a comer un poquito Y en un ratito volvés a comer un poquito No hace falta justamente que respetes los horarios fijos de las comidas ¿Pero qué pasa si uno no tiene la sensación de hambre? ¿Hay comer igual? Hay que comer igual y no hace falta respetar Por eso uno empieza a comer cuando a ver un plato de fideos Y la verdad que me como 3, 4, 5 fideos horribles y no quiero comer más Bueno, comé unos a hora, otros dentro de media hora, otros a la media hora Pero no hay que dejar de comer Porque uno por ahí con eso de no tener hambre No, justamente Porque hay que recuperar energía Especialmente tenemos que recuperar Vamos a la segunda caja Sí, a ver, ¿qué? Tenemos que recuperar Chan, chan, chan Proteínas Usted que no se lo agarre Yo me agarro el COVID y me muero Tenemos que recuperar No lo diga Tenemos que recuperar proteínas Y especialmente vamos a elegir las proteínas de buena calidad Tres cornalitos Son sardinas Pero ¿por qué traje justamente el pescado? Porque es una proteína de gran calidad Y aparte tiene una grasa La grasa del pescado que ya reconocemos los beneficios Lo que te hace es aumentar el colesterol bueno No el colesterol malo, la grasa del pescado También puede ser, por supuesto La proteína de la carne de vaca La proteína de la carne del pollo Y si vas a elegir la proteína de la carne de vaca Fijate que sea Cortes magros Con muy poca grasa Más que nada Las proteínas Y si sos vegetariano Y aparte para complementar Si no sos vegetariano Vamos a ir a la tercer caja Menos mal que no le agarro nada Que miren que hermoso Ah, pero con eso sabés lo que te haces Que hermosos colores Este hermoso mix No va a dormir nadie con vos Si lo levanto mucho se va a caer Poroto, lenteja, ¿no? ¿Qué hay ahí? Hasta ahí puedo Miren hay poroto, garbanzo, lenteja Pero hay distintos tipos de poroto Está el poroto blanco, el poroto colorado Eso es Disney para mí El poroto colorado Que hay una comida brasilera Que es el arroz con feijón Feijón Que se hace con el La feijón es otra cosa Pero que se hace Ah, yo pensé que era la feijón No, no es lo mismo El señor es brasileño Nació en Brasil La media no estaba acá ¿Es brasileño? Hice arroz con feijón hace poquito Y Traiga Que aparte de tener Proteínas de origen vegetal Sí Y a esto también No nombré el huevo Es importante consumir huevo Pero aparte de tener Proteínas de origen vegetal Tiene fibras y tiene vitaminas Todas las vitaminas del grupo B Y es importantísimo consumirla Porque esto va a hacer Que eleve la cantidad de proteínas Que recompongamos Esa masa muscular que perdimos Y esos grandes depósitos De proteínas que perdimos Y vamos a ir entonces ¿Con qué seguimos? Porque si a vos te gusta comer pan Lo que te sugiero En lugar de llenarte con harinas Que no tienen mucho contenido proteico Que comas El pan multicereal Los panes negros Que ya habíamos aprendido Que están hechos con harina integral Se le puede adicionar Distintos tipos de cereales Entonces de esa forma No solamente vamos a comer la harina Que no tiene proteínas Sino que vamos a consumir también Todas las semillas Ahí está el pan multicemilla Y multicereal Ahí está Todas las semillas Miren qué lindo Todas las semillas que tienen estos panes Así que si vas a hacer pan en tu casa Agregale semillas Si vas a comprar Trata de comprar los panes que tienen semillas Y por supuesto Los frutos secos y el maní Por su alto contenido en omega 3 Que siempre lo nombramos Que es un aceite Una grasa buena De la grasa de calidad Que nos van a ayudar también A recomponer El tema de las lesiones cerebrales Pero lo que tienen los frutos secos Es que tienen Proteínas También De un alto valor nutricional Importantísimo estas proteínas Pero también tenemos que consumir antioxidantes Que habíamos dicho de los antioxidantes Que lo vamos a encontrar Lo vamos a encontrar en las comidas Que tienen muchos A ver Colores Colores Exactamente Mucho reina rich Todas las frutas Si tienen vitamina La mayoría Vitamina C Vitamina A Vitamina D Vitamina perdón Vitamina K Vitamina B Pero las vamos a encontrar En las que tienen muchos colores Cuanto más colores Encuentres En la comida Mayor antioxidante Antioxidante Las enfermedades Especialmente el COVID Producen muchos radicales libres Que son estos productos de degradación celular Para eso sirven los antioxidantes Para eso sirven los antioxidantes Justamente para neutralizar estos radicales libres Que tanto mal hacen Recién me equivoqué y dije lo de la vitamina D Y enseguida me corregí Porque la próxima caja Tiene que ver con la vitamina D Vamos a ir con eso ¿Qué es lo que tenemos que hacer para la vitamina D? Desnudarnos Como el solcito Exactamente El tema del sol Estuviste Estuviste encerrado O encerrada Mucho tiempo en tu casa Y no te estuvo dando la luz del sol Y recordamos Que la luz del sol Es importantísimo Para el metabolismo De la vitamina D Que ayuda a fortalecer Los huesos Entonces la vitamina D Necesita De esta luz solar Atrás de una ventana No Porque es a través de los rayos UVB Que no atraviesan la ventana No importa que sea invierno Bueno Que estemos entrando en época invernal Por eso Justamente es importante Que nos expongamos al sol ¿En qué horario? Por supuesto Antes de las 10 de la mañana De día mejor Antes de las 10 de la mañana Después de las 4 de la tarde No hace falta en esos horarios En invierno Que te pongas El protector solar Si te ponés mejor Pero si te lo olvidaste No importa Aunque sea 15-20 minutos Por día 15 minutos Con las manos La cara Si podés los pies Si podés las piernas Te pones una bermuda Una pollera Y te pones al sol En esos horarios Va a ayudar A que puedas Metabolizar la vitamina D Que sirve para favorecer La mineralización ósea Perfecto El sol Las frutas Los cereales Vamos a repasar No consumir Perdón Consumir a cualquier hora Las comidas Priorizar Priorizar Elegí las proteínas De origen animal De origen vegetal Si vas a consumir pan Que sea el pan Multicereal Multisemillas Con muchas semillas Mucha fruta De muchos colores Y a tomar sol Y a recuperarse Del COVID Y si tenés Posibilidad Y tenés que salir Acordate Distanciamiento social Barbijo Lavado de manos Y ventilación cruzada Gracias doctor